muy buenos días bienvenido al episodio número 29 del programa cafecito con los jose quien les habla jose varga seo de cs digital global quien me acompaña mi amigo mi hermano jose palomare hoy nos toca un tema bien interesante la articulación de un crm dentro de tu estrategia digital jose muy buenos días jose muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en este programa tan interesante bueno empezando una semana bastante llena de esperanzas para todo para que hagamos negocios que eso es lo que se quiere hacer y con ese pronóstico de pandemia que sigue complicado no no sé qué está pasando pero por todas partes del mundo desde el ya mi hijo en francia a daniel educo y también y empezaron a cerrar muchas cosas bueno vamos a ver como yo creo que yo creo que de eso no les hablan ahí ahora no pero lo bueno que bueno ya existen vacunas hay procedimientos que antes se desconocían sí pero igual sigue siendo una como una piedrita en el zapato no sí porque esto también si aún no le da como y esto es una traza todo lo que tiene que hacer si si el equipo sufre de cobi 1 entonces todo el equipo se contalla entonces precisamente yo creo que aquí y partiendo de ahí jose tenemos que estar muy pendiente de todas nuestras estrategias de negocio estrategia de marketing todo lo que tenga que ver con nuestra empresa como como cuidar precisamente de que si nuestro equipo comienza a caer o no como está cayendo mucha gente con esto del cobi cómo llevar un control de todo lo que se está haciendo como un control y una articulación de todas las herramientas a través de esta plataforma seremos entonces el tema está muy bueno pero empezaste bien porque precisamente de allí vamos a articular una cantidad de cosas yo recuerdo que cuando nos conocimos esto fue en la universidad de medellín que nos conocimos tú hablaste de un tema bien interesante que yo en su momento no logré entender que era la articulación de herramientas de hecho ya después que nos conocimos que comenzamos a trabajar juntos seguimos con el libro de la articulación de herramientas y yo todavía sería sin entender ok yo decía bueno porque 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 jose habla tanto de articulación de herramientas y nosotros los eh yo no logro entender a qué se refiere sí y después con el tiempo comenzé a entender que sí que todo lo que nosotros hagamos a nivel de estrategias empresariales y vamos a al punto clave en este caso que es la articulación de de todo lo que es la parte de digital cómo llevarla verdad cómo llevarla a que se articule todo lo que nosotros hagamos todas estas estrategias porque entiéndose que las estrategias son basadas en un plan de marketing digital y yo digo no voy a tener estrategia de ese voy a tener una estrategia de deseo voy a tener una estrategia de correo electrónico o una estrategia de vídeo cómo nosotros podemos integrar todo eso para la estrategia de venta cómo integrarla todo en un mismo lugar hablan un poquito jose precisamente de eso que yo no entendía que después con el tiempo yo creo que de tanto escucharte en cualquier lugar entender hablan un poco sobre eso si la esa articulación que está hablando jose de es supremamente importante porque centra realmente que los esfuerzos que se hacen en cada uno de las áreas que aportan para que las ventas crezcan realmente tengan un resultado eficaz y realmente óptimo porque trabajar por separado muchas actividades de las estrategias y específicamente las de marketing digital lo que va es hasta tener uno una cantidad de de sitios separados páginas web el crm por otro lado personas de comerciales trabajando con excel las pautas las hace otra persona que escribe los contenidos o sea no hay realmente esa unión porque articular es como unir que éste le va a entregar a este para que éste le entregue al otro y que se vaya viendo una cuestión como si fuera bien orquestada y eso es precisamente el plan estratégico digamos desde el punto de vista inicial de una empresa y de todos los años un plan estratégico un plan estratégico tiene que enrumbar hacia dónde tiene que ir la empresa y en el marketing digital tiene que sacar los provechos para impulsar las ventas organizar el seguimiento ese que se tiene en el área de ventas que es el inbound o sea desde que llega el cliente hasta que ya lo tenemos después seguirlo trabajando porque ese proceso de inbound es donde se tiene que tener perfectamente articuladas las cosas porque hay que unir el vendedor con el cliente el vendedor con la con todo lo que se hace en pautas en el internet después el seriamente tiene que ser capaz de avisar cómo van haciendo la gestión del vendedor y pasarse las diferentes áreas de la empresa que estén interesadas o que requieran información de este de estos datos que están recibiendo y en una plataforma que le da muchos datos muchas informaciones a los diferentes usuarios de la empresa entonces el éxito de todo ello como tú siempre dices es un plan y en un plan donde se involucra gente que tiene que tener responsabilidades porque muchas veces hacen los planes y los que hacen el plan lo definen están muy claros pero los que van a ejecutar bueno y ahora como lo hago bueno precisamente el plan era para saber si tú estás incapacidad hay que capacitarte hay que enseñarte para que se articule bien tu aporte en la cadena que vamos a darle de valor a la venta pero si eso no se logra esto empieza a saber cosas que como ocurren en los equipos comerciales voy a necesitar que está pasando con las ventas de este mes tengo que llamar al vendedor tal por teléfono llamarlo aquí sabiendo que si yo tengo todo el bien definido yo con tan solamente hacer un clic en una plataforma puedo ver cómo me llegaron las pautas cómo me llegó la publicidad cómo me llegó el vendedor que lleno de datos que visitas hizo todo eso todo eso es lo que José habla mucho de que hay que articular y a veces es verdad él me decía yo no entiendo esa vaina articular eso parece como una vena una arteria articular en el mundo digital es precisamente compartir y unir de que uno puede ayudar al otro pero en una estrategia que esté compartida con todos los entes que van a trabajar aislado no hacemos nada y eso se aprende mucho cuando uno trabaja en sistemas donde uno trabaja con una administración donde tiene que ver con todos los departamentos producción ventas compras esa articulación es la que nosotros queremos que usted entienda de la importancia tan grande que tiene en el mundo del marketing digital eso es más o menos digamos la explicación José si hay una experiencia me ha dicho a mí y siempre también lo he conversado con muchos aquellos que se quieren convertir como el cliente de nosotros a veces mandan a hacer un sitio web ok pero detrás de ese sitio web no hay una estrategia como bien definida si entonces esto por acá creo que está un poquito de la calle bastante bastante tráfico definitivamente cuando se hace un sitio web ese sitio web no está amarrado a una a una planificación a un plan de marketing digital las acciones que se llevan a cabo son completamente separadas ¿sí? 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 ¿y qué va a suceder allí? muy sencillo que simplemente no vas a lograr absolutamente nada y no vas a lograr absolutamente nada ¿por qué? porque es que no hay una forma de interpretar los datos hay un punto importante acá que es precisamente y creo que nos topó metodía alguien que dijo yo no recuerdo qué cliente pero estábamos reunidos y la importancia de tener los datos de lo que se está haciendo la gestión que se está haciendo y era precisamente no era un demo que estábamos haciendo tú y yo que hablábamos de los DM de que esa información iba a caer dentro del CDM para que pudiéramos interpretar la información de dónde está cayendo la gente o dónde está cayendo la gente y saber si las estrategias que yo estoy empleando funcionan o no funcionan yo voy a poner un ejemplo muy sencillo si yo monto una campaña en Google Ads ¿sí? conociendo que Google Ads cuando uno monta una campaña la idea es que hay una intención de búsqueda y que esa persona vaya hasta el sitio web de nosotros y del sitio web tengamos una acción determinada bien sea la captación de datos la gente nos ha dado cuenta y cuando uno plantea este tipo de estrategia como tú siempre lo has mencionado que es el formulario de captación a través de la misma página web la gente dice ay pero hay que hacer eso es complicado ¿sí? hacer eso es complicado ¿cómo hago yo para controlar esta información? usted comienza con tantos peros y yo la pregunta ahora que les hago es bien ¿de dónde van a sacar ustedes esta información? van a comprar una base de datos en una de las cámaras de comercio y montar una campaña de correo electrónico fracaso total porque a la gente no le gusta que les va a dar respaldo ¿sí? entonces dentro de las estrategias y vamos a poner claro esta parte de la landing page y del ejemplo de Google Ads yo coloco Google Ads ¿para qué? para direccionar al público hacia mi landing page y la landing page va a tener un formulario de captación porque estoy entregando algo tampoco es que déjame los datos porque yo estoy bueno ¿sí? es porque yo estoy entregando un contenido de valor estoy entregando un e-book estoy entregando un video la persona me deja su dato ahora ¿dónde cae su dato? cuando otro va a caer en un reveno ¿sí? y una vez que esos datos estén dentro del CRM ya hay un procesamiento de información ya hay una calificación de ese prospecto pasa por un embudo de venta ¿sí? pasa a través de un proceso de nuto y entonces hay una cantidad de cosas que es interesante que yo debo controlar y articular las herramientas para poder hacer los desiguales y después viene el caso de los vendedores y ahí tengo el el calificado ahora que hago con él hay una parte muy importante también que las empresas se han olvidado y que yo le estoy haciendo mucha fuerza y es que todo lo que se hace en estrategia y procesos que ayudan a impulsar tanto las ventas como a optimizar procesos internos debe estar acompañado siempre de procedimientos la gente no escribe procedimientos la gente dice sí, sí, ya lo sé un memorando aquí rápido y ya no, no, no los pasos a seguir dentro de las organizaciones mucha gente dice que es que el manual de procedimientos es una biblia que nadie la ve no es una biblia que sí la ve porque yo viví muchas experiencias de ciertas áreas de empresas durante toda mi vida donde se iba el gerente o se iba el que llevaba el control y se llevaba la tecnología se llevaba la idea se llevaba casi hasta los clientes cuando no había CRM tenía el Excelto y se los llevaba pero resulta que ahora si hay un procedimiento cualquier persona que entre a una empresa lee el procedimiento sabe cómo se hacen las cosas y hay una capacitación efectiva sobre las herramientas que tiene la organización muchas de las cosas que piden hoy en día cuando entra una persona a trabajar es la famosa capacitación la inducción inicial pero la inducción inicial no pasa más de procesos administrativos de que llene este formato llene aquello entregue no de procesos donde se involucran y si se articulan las cosas para él conozca el rol de cada persona y de lo que puede hacer cada persona dentro de la organización eso es supremamente importante y la gente lo ha dejado a veces si eso después lo hacemos pero deben tener dentro de la empresa tiene que haber procedimientos es que vamos a estar claros solamente que no existe un plan las cosas se hacen completamente improvisadas entonces hoy hacemos una carta para enviar sobre todos los clientes hacemos una encuesta de satisfacción para saber cómo están los clientes vamos a poner ese ejemplo de respuesta de satisfacción del cliente la va a aplicar cuántas veces al año qué es lo que estás midiendo claro qué resultado va a obtener de eso o sea en poca palabra como siempre yo digo para qué carrito está de nuevo ok o sea cuál es el propósito por ejemplo de una encuesta entonces eso es que lleva los procedimientos claro ok voy a enviar correo electrónico entonces me salen con esto lo que pasa es que yo recibo mucho, mucho spam y a mí no me gustaría enviar spam es que tú no estás enviando spam hay una estrategia de correo detrás de todo eso claro ok entonces hay que entenderlo o sea hay que entenderlo definitivamente yo creo que el resumen del día de hoy sin un plan de marketing no no sabes para dónde vas a ir ok no hay objetivos clave si no hay un CRM de por medio tú no vas a poder articular ese plan de marketing digital porque tú tampoco vas a poder medir ustedes tienen una cosita por aquí en Google en Analytics tienen una cosita por aquí en otro lado es un Metricool entonces comienza a separar todos los procesos si tú no tienes un CRM tú no sabes el seguimiento que están haciendo en tu comercial tú no sabes qué es lo que se está cerrando o no se está cerrando o por qué no se cerró ok a mí me da mucha risa cuando los clientes o los posibles clientes de nosotros nos dicen no, pero es que ¿a qué lleva oportunidades? porque tú lo puedes medir por cotización o lo puedes medir por oportunidad ajá entonces yo digo yo usted tú estás trabajando con el CRM como un agente para llevar puro datos o sea el CRM es para sacarle datos para saber en un periodo de tiempo qué fue lo que yo puse sobre la mesa vamos a ponerlo así sencillito lo puse sobre la mesa verdad con mis posibles clientes que fue lo que dijo que no ok ok para yo también poder hacer los cambios necesarios pero todo eso parte de un procedimiento y si ese procedimiento no está claro olvídate que tampoco vamos a tener claro ok y lo otro que nosotros hablamos ahora y que la gente se detendrá es también que hay que capacitarse José la gente las empresas tienen que hacer inversiones en crear capacitaciones a las personas no sólo para manejar herramientas digitales sino también actualizar la forma la forma en que hoy en día se mercadean los productos y servicios cambió las estrategias cambiaron el mundo con la pandemia también dio un revuelco 360 grados total entonces la gente sigue como igual resulta que ese igual no es lo mismo ya cambiaron el cliente se volvió totalmente digital el cliente quiere información rápida respuesta rápida entonces hay vendedores que no están en esa onda sino no yo lo atiendo el sábado el lunes yo le hago la cotización después y llega ahora otro cliente y se lo quita se lo quita porque el otro es rápido el otro tiene herramientas articuladas y se da cuenta que alguien está buscando algo y se lo quitan a uno así es claro bueno vamos a ir estamos casi llegando al final de nuestro episodio del día de hoy como siempre les digo nos pueden invitar a través de nuestro sitio www.ccdigitalglobal.com en nuestras redes sociales ccdigital y en síganos suscríbanse al canal de youtube ccdigitalglobal ahí pueden ubicar todos estos videos de estos programas que hemos venido realizando con mucho gusto porque la idea siempre es enseñar nuestra no solamente lo que sabemos sino nuestras experiencias más allá de lo que pudiera ser o no pudiera ser a veces tenemos tenemos mucha teoría hay muchos gurús que lanzan teoría pero no están dentro de la crema y el día a día de lo que se nos va presentando entonces la idea de este programa de cafecito seguro José es enseñar también esa experiencia no solamente en el mundo digital sino más allá de las herramientas tecnológicas que pudiera tener una empresa y toda aquella consultoría que requieren para poder iniciar dentro de este mundo digital y dentro de la organización y toda esta acomodación de los procesos que se requieren entonces bueno de mi parte muchísimas gracias por haber estado el día de hoy José bueno José un feliz día una feliz semana para todos y los esperamos en los diferentes capítulos que vamos a estar presentando para que ustedes lean vean aprender el conocimiento que es lo que nos gusta a nosotros transmitir además de las experiencias por mi parte entonces también un saludo especial para todos feliz inicio de semana seguimos en contacto con el próximo programa seguiremos con estos temas bien interesantes acerca de los CDM de las integraciones las articulaciones que es lo que se debe hacer y que no se debe hacer feliz inicio de semana José chao hasta luego